... Sí, buenas tardes para todos. Quisiera informarles que el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos y República Dominicana se implementará con El Salvador a partir del 1 de marzo del año 2006. El Salvador está totalmente preparado. Incluso el próximo lunes en Casa Presidencial haremos un acto de lanzamiento de este tratado que ha comenzado ya a generar interés en los inversionistas para instalarse en el país. El Salvador muestra con esto una faceta de un país serio, un país que cumple la reglamentación, que cumple básicamente con todas las normas y los reglamentos, lo cual nos permite ser el primer país centroamericano en tener libre comercio a partir de marzo con los Estados Unidos. Es importante decir que ser considerado socio estratégico para los Estados Unidos es un reconocimiento al buen gobierno, a la democracia, al avance de las instituciones en El Salvador y que va definitivamente a convertirse en una realidad. Gracias. 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 Gracias.